tan grandes, pueden ser pedacitos que ustedes tengan ahí en casa, necesitan también tijeras de punta redonda, mucho cuidado, si están pequeñitos, pequeñitas, pídenle ayuda a mamá o papá, necesitan tijeras de punta redonda, necesitan un pegamento, un pegamento blanco o un pegamento de barra como este, miren, este pegamento es de color morado, ahí está mi pegamento de color morado, pero ustedes también pueden utilizar pegamento blanco, se los voy a enseñar, por acá está el pegamento blanco, miren, aquí está el pegamento blanco, pueden utilizar pegamento blanco, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Puedo utilizar el pegamento? Ah, pues para que le peguemos los ojitos, sí, los dientes, las bolitas de colores para decorarlo, pero si tú piensas, yo lo puedo hacer con estos ojos, pero no compramos pegamento, sí, claro que sí, están padrísimos esos ojos, necesitan una bolsa de papel, una bolsa de papel, miren, puede ser, puede ser así, chiquita, puede ser más grande, así que busquen una bolsa de papel.